Cuadrando todas ya, ya abren las compuertas y están en carrera caudilla de inmediato a la delantera cuando comienzan a doblar la primera curva despega dos cuerpos para el segundo están luchando productora y la diplomática en mitad de la primera curva caudilla tres cuerpos al frente productora al segundo a medio la diplomática en el tercero a uno en el cuarto turbina al pescuezo en el quinto vendedora última se ha quedado temprano mi duques en los mil metros caudilla sigue en la delantera con tres cuerpos la diplomática pasa al segundo a cabeza productora en el tercero por ahora vuelve a la carga y se empareja a un cuerpo y medio en el cuarto lugar sale la parte de afuera vendedora van ahora acercándose al poste de los 600 caudilla un cuerpo al frente productora al segundo lugar a un cuerpo vendedora en el tercero a dos en el cuarto queda la diplomática van al poste de los 400 metros caudilla medio cuerpo al frente ataca afuera vendedora entrando en la recta final vendedora cabeza al frente caudilla no se rinde en el segundo en los 200 metros finales vendedora despega el pescuezo caudilla en el segundo en los 100 finales vendedora se despega por un cuerpo vendedora cuerpo y medio y ganó por dos para el segundo caudilla el tercero de productora luego la diplomática las últimas posiciones para turbina y mi duquesa el tercero de productora